...comunicación con Hernán Brienza para seguir analizando esta reunión en Lago Escondido. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eva? Bien, muy bien. ¿Qué análisis haces de estos chats que surgieron, que dan cuenta finalmente de que esa reunión en Lago Escondido existió? Y da cuenta también del lawfare que venimos sufriendo todos los argentinos. Yo creo que es una gran lección de política, ¿no? Para las mayorías. Creo que si uno tuviera la oportunidad de leer a Nicolás Maquiavelo en vivo, estas llamadas y estos chats son alta política como la del príncipe Maquiavelo. Vos sabés que Maquiavelo, lejos de ser el hombre manipulador y maquiavélico como lo acusa la Iglesia Católica y el poder político real de su tiempo, en realidad es un hombre que desnuda a los entramados del poder para que las mayorías y aquellos que no tienen el poder descubran cómo se construye el poder, ¿no? Y yo creo que la reunión de Lago Escondido, lo que nos demuestran los argentinos justamente es cómo se articula el poder real en la Argentina. Queda desnudo por primera vez y sin posibilidad de sospechar absolutamente nada, cómo se construye el verdadero poder en la Argentina, el entramado de relaciones sociales. Y entender que la política, además de políticas públicas, además de administración de recursos, además de políticas económicas, es fundamentalmente un entramado de relaciones sociales, donde el poder no está en un solo lugar, sino que está justamente en la capacidad de articular ese entramado social. Quien tiene la capacidad de juntar jueces, periodistas, empresarios y multimillonarios extranjeros, y además son dueños del multimedia más importante de la Argentina, tiene la capacidad de construir ese entramado de relaciones sociales que son las que articulan el poder. Cuando yo era jovencito se creía que tomando el Estado se tomaba el poder y se podía hacer una revolución fácilmente tomando el Estado. En realidad el modelo del foquismo cubano y de la revolución cubana de la mitad del siglo XX hacía soñar con que el poder estaba en el Estado, con que el poder estaba en un lugar. Yo creo que lo que nos demuestran las llamadas y lo que nos demuestra este entramado es justamente que el poder es esa red, que el poder es la capacidad de articular esa red y que es mucho más difícil de combatir y es mucho más difícil de anular. ¿Cómo se anula esta construcción de poder? ¿Qué perilla uno tiene que tocar para desarticular el poder de llamamiento y de convocatoria que tiene, por ejemplo, el diario Clarín, o el multimedia Clarín? ¿A qué jueces sacás? ¿Cuántos jueces tenés que sacar del Poder Judicial para que no entren en ese entramado de relaciones? Y si sacás nombres, si sacás, haces una limpieza y sacás 500 jueces y pones a otros 500 jueces, el poder de tejer, el poder de armado de los grupos económicos, ¿en cuánto tiempo vuelven a articular ese entramado con los nuevos jueces? Y ahí es donde se complejiza demasiado, se complejiza mucho pensar el poder en la Argentina. Cuando la entrevisté a Cristina Fernández de Kirchner allá en el 2013, le pregunté cuánto poder tiene un presidente y ella me dijo el 15% con mucha suerte. Y acá estamos, esa fue una gran lección de Cristina, porque le está diciendo a las mayorías que el voto de las mayorías no tiene un gran poder dentro de la política real, ¿no? Y ahora lo estamos viendo en carne propia, lo estamos viendo absolutamente al desnudo, ¿no? El poder de articular políticas y de influir sobre quienes hacen políticas públicas es inalcanzable, es inabarcable y es difícil de destejer, ¿no? En la entrevista que se conoció hoy también que le hacen a Cristina, vuelve a contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto poder tiene un presidente? Y vuelve a decir lo mismo, ¿no? Ella dice, bueno, entre un 15% y un 20%, creo que dice un 20%. Pero vuelve a insistir en esto, en el poco poder que tiene un presidente. Sí, Eva, vuelvo a Maquiavelo, porque ahí hay algo, el leccionador para las mayorías, cuando las mayorías articulan discursos de la antipolítica o en contra de los políticos, y yo no voy a hacer una defensa cerrada de toda la política, de todos los políticos, creo que es, por supuesto, mucho más complejo, pero cuando la sociedad arma discursos antipolíticos de tinte berreta, generalizadores que demuestran cierta ignorancia en el cual todos los políticos son iguales, ¿no? Digo esto porque esto es muy berreta. La generalización, además de ser un acto de fascismo, es muy berreta y demuestra una gran fatiga intelectual, ¿no? Es decir, todos los políticos son iguales, es sentarse a no pensar qué políticos son diferentes y qué políticas son diferentes para los propios intereses de la mayoría. Pero acá lo que queda demostrado, justamente, es que la política no es quien maneja la batuta del poder real de una sociedad, ¿no? Y eso me parece que hay que estar muy atento y me parece que hay que reforzar mucho esta idea de que en realidad la política también es víctima de ese entramado del poder real, no solamente es victimaria de una sociedad inocente que no tiene capacidad de accionar sobre esa clase política, ¿no? Cuando el discurso de Milley va en contra de la clase política, pero no va en contra de los armados de las redes de poder como las que estamos viendo en este caso en el lago escondido, lo que queda claro es que Milley es... Milley digo como... no en el caso de Milley concreto, pero sí, los discursos antipolíticos en realidad forman parte de ese entramado de poder real que se ve en el lago escondido, que se puede ver en el lago escondido como se puede ver en cualquier reunión que se haga entre grandes empresarios, grandes medios de comunicación, jueces, e incluso algunos sectores de la política, ¿no? La política también es parte de ese entramado, ¿no? Claro. Y decir que uno de los resultados de la dictadura es haber desarticulado a la política no como un discurso, sino como una organización, ¿no? También qué dificultades que tiene un pueblo para poder responder cuando ahora la política por ahí viaja por otros mecanismos. Yo pensaba... vos nos llevabas a la idea de Maquiavelo, ¿no? Y la política como la posibilidad de poder discutir también qué tipo de instituciones tenemos y la verdad es que ante la noticia uno no sabe si no termina hundiéndote más en la impotencia, ¿no? En esta idea de que, bueno, tal acontecimiento va a generar que finalmente se genere una síntesis que pueda darnos la posibilidad de decir, sí, es verdad, che, piedra libre, ¿no? Como dicen los pibes, los vimos a todos, ya está. Bueno, no sé, armemos otro juego, otras reglas, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que... en la historia, no sé dónde hay que buscar un ejemplo para entender qué más tiene que aparecer para que no solamente nosotros veamos la verdad así como la vemos tan desnuda? Bueno, en este caso es interesante porque te permite hacer docencia. Docencia, entre comillas, ¿no? Te permite ejemplificar, claro, cómo son las reglas de la construcción de la política real. De la política entendido como administración de poder, ¿no? No como administración de gobierno. Digo, hay que tener en claro siempre que estamos hablando de política como administración de poder y no administración de gobierno. Donde la responsabilidad del gobierno es relativa respecto a la administración de poder real, ¿no? Es un sujeto más que puede administrar poder, pero que no administra poder, ¿no? De hecho, lo que uno visualiza es una respuesta mucho menor de la política de la que a uno le gustaría, ¿no? El escándalo es muy profundo como para que no... Hoy no estamos viviendo en la Argentina un sacudón político, ¿no? No vivimos un terremoto político porque no hay, yo diría, una publicidad absoluta de lo que ha ocurrido y una toma de conciencia de lo que ha ocurrido. Y creo que justamente este punto tiene que servir para tomar conciencia de cómo funciona la política y utilizar un megáfono para mostrar cómo es la política de administración de poder real. Pero cuando muchas veces... Por supuesto, uno mira el día de mañana, alumbrado por lo que ocurrió ayer, lo que está ocurriendo en estos días, y automáticamente queda invalidado moral y públicamente todo lo que pueda suceder mañana, ¿no? Pero la política no tiene ningún resuerte para poder modificar esto. Voy a hablar del presidente. Hay una figura importante que todavía no salió a hablar, pero siempre que se dice, che, ¿cómo se cambió la Corte Suprema que heredamos de los 90? Néstor, ¿quién lo hizo con muy poco poder? ¿Con un micrófono? Haciendo una denuncia pública. Acá hay jueces de por medio. No sé si corresponde que un presidente le dé entidad a un chat que todavía, me imagino, podrán decir que todavía no está... De acuerdo, hay que darlo por válido. Digo, la respuesta del otro lado. Pero, ¿hay herramientas para poder avanzar en esto que ya realmente es como muy abrumado? Lo más preocupante es las sospechas de operadores en la sombra, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Lo más preocupante es eso, ¿no? Que haya operadores de la política que en la sombra hayan operado la publicidad o la no publicidad de esta información también es preocupante, ¿no? Y me parece que hay que revisarla a fondo a ver qué ocurrió ahí, ¿no? Si es verdad que ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Digo, porque ahí se entiende también un entramado de estabilización de la política, ¿no? Del sistema político. Hernán, en la entrevista de Cristina de hoy, Cristina hace un análisis también, ¿no? Respecto a la lawfare y también a... Bueno, se va a conocer una sentencia. Y la etapa de los diarios va a aparecer, ¿no? Un día después de esa sentencia que justamente es el 7D. Un día clave para el kirchnerismo, si se quiere. Uno podría decir que, bueno, ¿no? Esto no es casualidad. Mira, ¿sabes dónde pusieron la plaza el Monumento a la Valle en Buenos Aires? En frente de la Casa de los Dorreos. Casualidad también. Si hay algo que sabe del liberalismo conservado en la Argentina, es de simbología. No sé si será por su adquisición a la vieja masonería o qué, pero si hay algo que saben es de vengarse en fechas claves y utilizar el territorio y el tiempo como forma de aleccionador, ¿no? Y no es gratuito. Si hay algo que saben hacer es utilizar la simbología, los símbolos. Y que el 7 de diciembre sea el día que en todos los diarios se publicite la sentencia es aleccionador, ¿no? Porque lo que dice Cristina es algo muy interesante. Que dice, el laufer es aleccionador. Es aleccionador no para las mayorías, es aleccionador para la clase política, para los periodistas, para los intelectuales. Todo aquel que intente disputar contrahegemónicamente al poder de la Argentina termina sentado en el banquillo como Cristina Fernández de Kirchner, o como Dorrego, o como Rosas, o como Perón, como hablamos la semana pasada. Digamos, a ese aleccionamiento o a esa domesticación que el poder real intenta ejercer sobre las mayorías, lo que nuestro deber, de alguna manera, por decirlo así, es justamente hacer docencia con la información contrahegemónica. Es decir, informando y haciendo docencia sobre cómo es el poder real en la Argentina, cómo es ese entremezclado de empresarios, periodistas, empresarios mediáticos, políticos y jueces y empresarios transnacionales, ¿no? Digamos, hay que ir a decirle, hay que ir a contar en las verdulerías de todas las esquinas de Buenos Aires cómo funciona el poder real en la Argentina. Claro. Hernán, si te parece la seguimos el jueves. El jueves, bueno, ya vamos a seguramente tener una sentencia y seguramente una condena.